¿Qué necesitamos? ¿Qué se necesita para poder vender con la tienda? No es solo para crear, sino la idea no es, la idea sí obviamente es crear la tienda, pero la idea de crear una tienda en línea es vender, así como cuando uno abre un local o participa de una feria, muy bonito como quedó, el montaje espectacular, pero hay que venderlo. Entonces, vamos para allá. ¿Qué requisitos se requieren, pues, tenemos para esto? Los categorizamos para poder, digamos, también construir nuestro diálogo alrededor de estos requisitos. Entonces, tenemos unos requisitos legales. Cabe aclarar que estos requisitos, pues, estamos hablando de requisitos en Colombia. Entonces, por ejemplo, hay que tener un RUT. Yo creo que son cosas que parecen obvias, sin embargo, pues, muchos emprendedores aún están en su fase, en una fase de desarrollo que pronto no tienen el RUT o no lo tienen actualizado o alguna cosa así. Y, digamos, para poderse vincular todo un medio de pago electrónico o esas, o inclusive si recibir pagos ya pronto de mayor cantidad, es importante tener el RUT. Tener unas políticas de términos y condiciones, unas políticas de garantía y devolución. Bueno, esto que estamos viendo acá y es interesante, es que, pues, Artesano Digital ya lleva varios ciclos anuales de charlas. Entonces, toda esta presentación que ustedes están viendo, después de esta charla, van a poder tener acceso a esta misma presentación que está montada en artesaníasdecolombia.tv. Y hacer este mismo recorrido, volverlo a tomar, digamos, como un curso de autodidacta y, asimismo, poder acceder también a los otros cursos de artesano digital. Cuando hablamos, digamos, estábamos hablando de las políticas de garantía y devolución, hay una charla que ya nos habla, que esta charla fue en el 2018, que ya nos habla precisamente de esas cosas, de cómo diseñar una política de garantía y devolución, ¿cierto? Cuáles son las pautas que hay que llevar para diseñar estas políticas. De la misma manera, los términos y condiciones. Las políticas de privacidad también son importantes y es que el usuario que entre entienda que sus datos van a ser manejados con toda la prudencia del caso. Ahora vamos a hablar de los aspectos logísticos para poder montar una tienda en línea. Información de contacto. De la misma manera, todos estos enlaces nos llevan a charlas que ya se han desarrollado en diferentes ciclos de artesano digital. Entonces, por ejemplo, sí es importante tener una información. Aquí les voy a mostrar la charla de cómo crear una cuenta de correo electrónico dada, pues, en el marco de artesano digital. Precisamente porque hay que brindar correos electrónicos, hay que dar, pues, nuestro teléfono, WhatsApp, todas estas cosas. Tener toda esta información a la mano para poder vender por internet. La forma de recibir el pago, y este es un punto importante que vamos a ver también más adelante. También hay una charla que se dio sobre eso. Este año también se va a reforzar con una charla nueva el tema de medios de pago. Y es que, como lo vimos, si queremos vender por internet, pues, tenemos que tener una forma de recibir nuestro pago. Tener una cuenta en un banco. Por lo menos cuando hablamos del root, ¿cierto? Es poder también, digamos, poder hacer un, retirar un giro que nos hagan por un efecti o un baloto. De la misma manera, hay una, también hubo una charla que es de aplicaciones en el celular para pagos inefectivos, que está, ustedes conocen, Neki, David Plata, para quienes no lo conocen, también va a haber una charla este año alrededor de cómo descargar y administrar estas plataformas para recibir pagos. Para poder, digamos, para tener una forma de recibir pago, pues, necesitamos registrarnos en una pasarela de pagos. Y esto sí lo exige cualquier, digamos, tienda en línea. Por ejemplo, tenemos PIB, Mercado Pago, que son pasarelas que funcionan a nivel Colombia y Latinoamérica, que también, precisamente, tenemos, hubo charlas que se dio alrededor de este tema, ¿cierto? Alrededor del tema logístico, cómo registrarse en estas pasarelas, qué papeles se requieren. Entre esos está tener un root para poder, digamos, desarrollar todo el proceso que el visitante pueda hacer, desarrollar su proceso de pago. Lo mismo, de la misma manera, un medio de envío, claro. Ya vamos a ver en, ya cuando entremos a hacer la creación de nuestra tienda en línea, los diferentes opciones de medios de envío que hay. Por ejemplo, esta servientrega, que se puede configurar en la misma tienda, o envíos a convenir. Muchas veces, a través, precisamente, de un chat de WhatsApp o alguna cosa, se puede convenir con el cliente la forma de que va a recibir su producto. En cuanto al producto, las fotos. También hay, no solo una, sino varias charlas de artesano digital que nos han contado trucos o qué se necesita hacer para tomar una buena foto de nuestro producto. ¿Por qué es importante esto? Y lo recalcamos y también digamos que es un punto de experiencia de nuestros artesanos, de nuestros procesos de artesano digital de otros años. Y es que una foto de producto buena vende. Según el portal eBay, una foto buena en el producto aumenta las probabilidades de venta en un 400%. Adicionalmente, también aumenta la probabilidad de que se pueda cobrar más caro ese producto. Por eso es tan importante que estén pendientes de las charlas de este año, que también se haga una charla de actualidad, de tendencias sobre fotografía para los productos de nuestros productos. Y de la misma manera, seguir revisando las charlas de ciclos pasados para fortalecernos en esta área. El nombre y descripción de nuestros productos, pues, es vital, ¿cierto? Como también se ha dicho en otras charlas y también se van a dar charlas este año al respecto. La descripción puede ser una historia de nuestro taller, la historia de la materia prima, la historia del producto. O una descripción puntual ayuda al visitante a comprar. Por ejemplo, digamos, aquí al volver, digamos, a la imagen, a la opción del anillo, hay una descripción, tanto que te habla de cómo se puede utilizar, como también un poco poética, es decir, cómo puede funcionar las virtudes y valores que tiene esta pieza como tal a la venta, ¿cierto? Entonces, la descripción es vital para vender. Imagínense, como lo hablábamos, imagínense ustedes en su local o en una feria describiéndole a alguien cómo vender su cosa, no cómo vender, sino los valores de los productos que ustedes están vendiendo. Y de la misma manera, obviamente, toda la información ya técnica y relevante como materia prima, dimensiones, colores, todas esas cosas que ayudan al visitante decidir su compra. Por supuesto, el precio, que también ya hemos dado charlas sobre precio, cómo hacer las cuentas y cómo calcular para vender en internet, porque precisamente hay unos temas de comisiones, de gastos de hosting de la misma plataforma que hay que tener en cuenta en el momento de calcular el precio de los productos. El inventario, como hablábamos, pues sí, mantener un stock de lo que se va a vender es importante, porque parte de la experiencia es que un comprador, digamos, entró a comprar una mochila y te dice, no hay mochilas, pues perdiste una venta. La idea es que siempre tengamos, o lo que esté en la tienda, existe el inventario. En cuanto a requisitos de marca, pues tener nuestro propio logo, como lo vemos aquí en todas estas tres tiendas que estamos usando, de ejemplo, pues tienen su propia identidad, su propio logo, sus propios colores, que nos ayuda precisamente a construir esa tienda de manera personalizada. Descripción de nuestro negocio, quiénes somos, dónde está ubicado nuestro taller, qué hacemos, en qué consisten las historias que construimos alrededor de nuestros productos, de nosotros mismos, del oficio que se trabaja y oficios que tienen una historia tradicional muy rica por detrás, que siempre es importante recalcarla para generar, digamos, un recorrido y una experiencia para los visitantes del sitio. Redes sociales, las redes sociales también, digamos, bien personalizadas con el logo, con los colores, con fotos que sean activos, que se muevan en esas redes sociales. Y algo que también es muy interesante e importante, son fotos, digamos, en contexto, ¿no? Fotos del taller, fotos del trabajo, fotos que se vienen haciendo, porque no es solo mostrar el producto muchas veces, sino también lo que ayuda a vender es mostrar el trabajo, mostrar lo que se hace, sobre todo, pues, en este sector tan lindo que es el de la artesanía. Con respecto a marketing, también tenemos unos requisitos que es definir un, definiamos un grupo objetivo, porque eso también nos ayuda a construir toda la identidad de nuestro sitio web. Por ejemplo, si nuestras, digamos, en el caso de agua y panela, que tienen, digamos, unos productos específicos para el hogar, ¿cierto? Para decoración y todo eso, podemos empezar a segmentar y a decir, bueno, esto puede estar dirigido a mamás o a personas que viven solas, por supuesto, y de pronto en su casa, tanto mujeres como hombres, si les interesa tener un tapete, una cosa que quieren invertir. Entonces, poder definir nuestros grupos objetivos para poder hacer que, tomar una foto en contexto, ¿cierto? Y de la misma manera, ya que vamos a ver en otras charlas, más adelante, poder, digamos, si queremos hacer una estrategia de promoción, te va a requerir, digamos, definir, segmentar, que es un, bueno, son términos ya más técnicos, pero te va a poder definir con una campaña, digamos, por ejemplo, en Facebook, a qué tipo de personas, de qué edad y de qué lugares quieres llegarle con tu campaña. Entonces, es muy interesante tener esto definido desde el momento de crear una tienda. Contenidos atractivos, no solo en fotos, también textos, como lo vimos ahora, un texto bien redactado, videos, si tenemos videos de nuestro trabajo que estamos haciendo, todo eso va a ayudar a diversificar y a posicionar nuestra tienda. En cuanto a tecnología, obviamente tener una plataforma, que es la que en este caso vamos a conocer, Tienda Nube, ¿cierto? Tener el dominio propio como lo vimos tener, crear y ya vamos a ver también más adelante cómo crearlo o la importancia de tener creado un dominio para nuestra tienda. Y dependiendo, que también lo vamos a ver más adelante, qué otras plataformas podemos trabajar para crear nuestra tienda en línea, hay más que requieren un plan de hosting o alojamiento, que, pues, bueno, habría que tenerlo contratado, dependiendo de la visión o el alcance que le queremos dar a nuestra tienda, que eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, precisamente, pasando a eso, ¿qué opciones tenemos para crear una tienda en línea? Entonces, hay plataformas en la nube, como precisamente Tienda Nube, que, ¿cómo funciona o en qué consiste? Son plataformas que están 100% en internet, que ya tienen todo un desarrollo tecnológico por detrás y que lo que hay que seguir es unos pasos para construir la tienda a partir de un registro y esas cosas. ¿Qué beneficios tienen? Pues, que son mucho más fáciles de usar, ¿cierto? Están diseñadas específicamente para el comercio electrónico. Nos brindan posibilidades de diseño y configuración de la misma plataforma para generar las estrategias de venta. O sea, tienen opciones de pago mensual o anuales que son asequibles, no son costosas. O sea, no se requiere una inversión fuerte para el diseño y desarrollo de estos sitios. Integran otras aplicaciones como sistemas de pago, sistemas de envío, las aplicaciones de redes sociales en esa misma plataforma. Y, bueno, dan la posibilidad de tener un dominio propio y, pues, de que el sitio esté personalizado. Por ejemplo, pues, está Plataformas en la Nube, está Tienda Nube, está Shopify. Inclusive, pues, el gobierno de Colombia ha desarrollado nuevas plataformas para el comercio electrónico. Ahora vamos a hablar de las plataformas de código abierto. Esto lo vamos a tocar también así por encima. Y son sistemas ya desarrollados en software. Cuando se habla de código abierto, es software que no es gratuito, pero sí es de libre uso. Hay plataformas como WordPress, por ejemplo. que, claro, no son especiales específicamente, no están desarrolladas específicamente para el comercio electrónico, sino para todo. Digamos, en una plataforma como WordPress puedes montar un sitio de un medio de comunicación, de una revista o una página institucional o inclusive una tienda en línea. Y lo que sí se requiere es tener más conocimientos técnicos o específicos en el manejo de este tipo de plataformas, tanto técnicos en sistemas como quizás en diseño y específicos en la administración de este tipo de plataformas. Muchas veces se vuelve de pronto un desarrollo un poco más extenso en su configuración, ¿cierto? Pero se pueden lograr también cosas muy interesantes y muy buenas y de otro tipo de alcance. Requieren un servicio de alojamiento o hosting para poderlas montar, que es una diferencia con respecto a las plataformas en la nube, eso no lo hablé. Generalmente, cuando tú contratas una plataforma en la nube, tienes ya, esta plataforma te brinda tecnológicamente todas las soluciones, alojamiento, la creación del dominio y el mismo sistema para funcionar. Y, bueno, la otra forma son desarrollos a medida, que ya es cuando tú contratas un programador, un ingeniero o un diseñador, que se, en donde se empieza a desarrollar un proceso, hay reuniones y esas cosas para construir esa misma tienda personalizada. Son desarrollos que pueden ser un poco más costosos, muy posiblemente, digamos, ya lo que estamos hablando del alcance, dependiendo del alcance que se esté pensando, pues se piensa si es una plataforma a la nube o un desarrollo a medida. Ya cuando hablamos de desarrollo a medida, son de pronto para lo que vemos en un principio como marketplaces al costo o grandes superficies que necesitan manejar ya un volumen amplio de marcas, productos y servicios para el comprador. Y requieren, obviamente, un desarrollo mucho más elevado en ese sentido. Bueno, antes de pasar a cómo crear tu tienda en línea, vamos a hacer una ronda de preguntas para resolver. Bueno, César, tenemos varias preguntas. Entonces, la primera, esta primera, la hace Cláiz Hurtado. ¿Esta plataforma es parecida a Mercado Libre? No. Como les comenté al principio de la charla, digamos, plataformas de e-commerce, las vamos a, vamos a dividirlas en dos. Tenemos los marketplaces como Mercado Libre, como, digamos, inclusive al costo, puede ser, que te reúnen, que lo que son es como supermercados en internet. Entonces, te muestran diferentes marcas. Por ejemplo, aquí te encuentras y diferentes productos. Encuentras relojes, bicicletas, aparatos de tecnología, ropa, accesorios, hasta carros. E inclusive, pues, digamos, muchas marcas para vender. O sea, digamos, el proceso es, no es, digamos, de una sola, de una sola marca o de un solo producto, sino es para diversos productos. Claro, también es interesante e importante estar en un marketplace, ya como estrategia. Y una tienda en línea es una plataforma personalizada, digamos, ya de una marca, un producto, un proyecto en específico. Generalmente, tú creas tu tienda en línea para tu marca y entonces está, ya digamos, más enfocada en si es joyería o si son artículos para el hogar o, bueno, inclusive, pues, aquí estamos hablando del sector artesanal. Entonces, son oficios, estamos, páginas de joyería, páginas de tejido, ¿cierto? Que, digamos, construyes una personalidad y un contexto alrededor de eso. Entonces, ¿en qué se parecen los dos? En que, pues, se pueden hacer las compras por medio electrónico. Entonces, digamos, obviamente están vinculadas a eso. Bueno, en cuanto al costo de la plataforma, tenemos dos preguntas. Gladys Hurtado nos pregunta, ¿crear esta página tiene costo? Y Juan Rodríguez nos dice, ¿qué incluye el valor que mencionaron en la charla? Listo. Para la primera pregunta, la de Gladys. Sí, sí tiene un costo. Digamos, la plataforma que vamos a ver hoy, Tienda Nube, lo que sí nos ofrece es un mes gratuito para construir y configurar la tienda y probarla. Y ya después empiezan, nos ofrecen tres planes mensuales. Ya para contestarle a Juan, ahora que entremos a construir la tienda, vamos a ver más específicamente los costos y qué implican esos costos, las comisiones y todo eso. El costo que dimos al principio, el de 35 mil, pues, es el costo básico mensual por administrar la plataforma. Y ahorita, como les decía, vamos a entrar a ver ya específicamente qué servicios prestan esos costos. Perfecto. Ángela María Aroyave nos hace una pregunta y es respecto a las diferentes opciones para crear tiendas en internet. Ella nos dice que por qué es mejor Tienda Nube que Wix, por ejemplo. Bueno, hablando ya específicamente de Wix, por ejemplo, Wix es una plataforma de código abierto, como se estaba mostrando acá. Entonces, Tienda Nube es una plataforma en la nube que te brinda todo el soporte tecnológico para crear tu tienda y está especializada en e-commerce. Wix, como tal, es muy similar a WordPress. Vamos a entrar a Wix. ¿En qué sentido? Que no es solo para e-commerce, como tal, sino que en Wix tú puedes crear un sitio web también, digamos, de una empresa, un sitio institucional o de un medio de comunicación como una revista, una cosa así. Entonces, digamos, te da diferentes... Tiene una versatilidad o una diversidad para darle el enfoque que tú quieras. Puede ser comercio electrónico o puede ser otro tipo de página web o sitio web. Digamos que esa es la principal diferencia. Ya en cuanto a, digamos, a construcción como tal, generalmente cuando una plataforma en la nube, digamos como Tienda Nube, o creo que está otra, Shopify, y esas cosas que están especializadas en comercio electrónico, te guían para el desarrollo enfocado a la publicación de un producto y a su venta, ¿cierto? Digamos que son pasos inclusive más cortos y procesos más cortos para el desarrollo. Esa es la principal diferencia. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas para empezar con la práctica. Adiel Achilito nos dice, buenos días, para crear una tienda se debe tener un mínimo de inventario Sí, es importante. Pues, digamos, un mínimo como tal está muy conectado con tus procesos de trabajo. Es decir, ustedes como artesanos saben cuánto tardan en desarrollar un producto, ¿cierto? Habrá algunos que se demorarán menos, habrán líneas en las que se demorarán mucho más desarrollándolo. Entonces, sobre todo es que sí es importante tener un stock, tener un mínimo de producto para vender, sobre todo por la experiencia del usuario. Que si tú entras a tu tienda y quieres comprar ya este tapete, por ejemplo, esté en disponibilidad, ¿cierto? O por lo menos tengas la información que sea clara para el usuario y te diga, vas a tenerlo en 20 días o en 15 días, porque empezamos a hacerlo, ¿cierto? Porque sobre todo lo importante aquí es la información. Si no hay un stock como tal, tener la información. Y sí, digamos, cuando hablábamos de ser estratégicos, no es solo para la navegación, sino también ser estratégicos en que podemos tener un universo amplio de productos dentro de nuestro oficio, ¿cierto? Entonces, es pensar, digamos, estratégicamente qué productos podemos generar más rápido, ¿cierto? Podemos producir más inventario y podemos, digamos, comercializarlos por internet para que precisamente generar esos canales. Más adelante vamos a ver precisamente algo que hablamos al principio es cómo vincular el canal digital con el canal físico, porque una forma también es decirle vender por internet e invitar al cliente a que conozca nuestro local y asimismo conozca otros productos y procesos nuestros que, pues, a la final se traducen en ventas. Bueno, la última pregunta también es relacionada con los productos. La C. Nicolás Falla nos dice, la tienda en línea, como tal, ¿hay alguna cantidad sugerida de productos para publicar? Sí y no de... Bueno. No, no hay una cantidad específica como tal. Sí que es importante y lo vamos a entrar a ver ahí, pero, pues, miremoslo acá sobre todo. Por ejemplo, que tú tengas unas categorías importantes para... sobre tus productos. Por ejemplo, mira, aquí, digamos, Silvia te los categoriza así por anillos, por collares, por aretes, tal, pues, ella es collera, ¿cierto? Genera unas categorías, digamos, por tipo de producto, pero también te las genera por colección, ¿cierto? Y a partir de esas colecciones, por ejemplo, entramos a esta, te... te genera unos productos alrededor de esa colección. Lo mismo hace, digamos, Ingrid Wagner. Por ejemplo, tú entras acá y... y alrededor de esta colección te generó anillos, te generó dijes, te generó cadenitas, ¿cierto? Entonces, va... Entonces, sí es importante mostrar productos. Si tú tienes una tienda en línea, la idea es que entres y no esté vacía. Entonces, sí es importante mostrar el producto, mostrar que tengas un stock de esos productos y que... Y claro, es importante una cosa dentro de esta estrategia, dentro de la estrategia y es que el paso de la tienda en línea es cuando ya tenemos una... Digamos, sí, tener un universo de productos que podemos decir, bueno, vamos a vender productos porque, pues, como decíamos, uno de los requisitos es tener fotos de productos. Si tenemos dos productos para tomarle foto, pues, vamos a tener una tienda vacía. La idea es poder hacer unas fotos, digamos, un inventario de fotos también importante de nuestros productos para publicar y todo eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!